¡Bienvenido a Sheet Rock Sheets! Cuando algún amigo necesita ayuda, hay una persona a la que pueden llamar. Manny y sus herramientas están por comenzar un día muy ocupado ayudando a sus amigos. ¿Quieres acompañarlos? Haz clic aquí para jugar. Haz clic aquí para las actividades. Haz clic aquí para la música. Haz clic aquí para jugar. Haz clic aquí para las actividades. Haz clic aquí para la música. Haz clic aquí para jugar. Haz clic aquí para las actividades. Haz clic aquí para la música. Haz clic aquí para jugar. Haz clic aquí para jugar. Haz clic aquí para las actividades. Gracias por ver el video.